Inga, esa ya no prendió esta marca Tengo una troca vieja, le dicen la carola Pero cuando va al baile, las dos se suben solas Como no había güeritas, plaquitas de tacones Que subo una gordita y pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Hoy romo a Dios con a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita Que dudo Ey, esa se se ama Ey, esta es la hormiguelón ¿Qué van a hacer o qué? Voy en mi troca vieja, apreciando una corona Si ustedes ven un yon, que yo veo una mamalona Como la ven ahumando Me arrumban los ojetes Pero si las calamos, yo les abro a boqueten Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi truquita Hoy romo a Dios con a ver una nalguita Y ron, 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 no se raja mi truquita Tiramos aceite pasando la garita Música Música Gracias por ver el video.